Los abrazos que tú me das como son Son para olvidarnos lo que pasa allá afuera Son para cosernos al colchón Y un segundito pa' poder cerrar los ojos y respirar Y acurrucarme el calorcito de tu pecho Y olvidármelo, pensaré ya que él es Somos la vida que viene, somos la vida que pasa Somos la lumbre que queda y que la llama lo mantenga Somos la vida que viene, somos la vida que pasa Somos la lumbre que queda y que la llama lo mantenga Y ensuciarme de tu sudor me da calor Como pasear por las aceras Es desnudarme, sentir emoción Respirar tranquilo, sin ansia y comprender Que compartimos el mismo sueño Que somos carne, somos la misma piel Somos la vida que viene, somos la vida que pasa Somos la lumbre que queda y que la llama lo mantenga Somos la lumbre que queda y que la llama lo mantenga Nunca jamás voy a olvidar Ya decidí centrarme solo en ser feliz Y olvídate de lo demás y está de más Que la llama lo mantenga, que la llama lo mantenga Somos la lumbre que queda y que la llama lo mantenga Somos la vida que queda y que la llama lo mantenga ¡Arriba!